Nos conocimos de adolescentes y por entonces todo era diferente Nos alcanzaba con mirarnos a los ojos y compartir algún café o algún enojo Nos conocimos de adolescentes un poco locos y hasta a veces insolentes Dar una vuelta los domingos a la plaza y regresar sin que nos vieran a tu casa Ahora todo acabó, la vida nos transformó, la fibra de aquel amor solo en promesas quedó Se terminó, se terminó, tú por un lado, yo por el otro, así es mejor Se terminó, ya no va más, esta mentira nos hace mal, no nos hace mal Se terminó, se terminó, vete nomás, aunque me duele de pena de más De aquí te va Y ahora la vida nos pone a prueba Es necesario hoy una tregua, aunque lastime, aunque nos duela Aunque sabemos que de amor, aunque sabemos que de amor, algo nos queda Se terminó, se terminó, se terminó, tú por un lado, yo por el otro, así es mejor Se terminó, ya no va más, esta mentira nos hace mal, no nos hace mal Se terminó, se terminó, se terminó, vete nomás, aunque me duele de pena de más De aquí te va De aquí te va De aquí te va